ok este es el vídeo número 18 del curso de php terminamos el concepto número 5 regresamos a la lista principal y nos enfocamos ahora en el concepto número 6 variables de tipo string ok damos clic ahí encima veamos de qué va este tema una variable de este tipo puede almacenar una serie de caracteres una secuencia de caracteres en inglés se le conoce como string cadena o ristra de texto en este caso las variables cadena 1 cadena 2 son cadenas de caracteres su tipo de dato es string cuando las unimos de esta manera siguen siendo cadenas de caracteres básicamente quedan separadas por un espacio este espacio también es un texto una cadena de caracteres para concatenar unir objetos variables de tipo string se utiliza el operador punto el que aparece aquí y aquí vale tengamos en cuenta que el comando ico de más arriba lo podemos hacer más largo de la siguiente manera podemos decir que se imprima cadena punto y coma que se imprima el espacio punto y coma y con otro carácter ico imprimir el valor de cadena 2 esto puede ser una preferencia de impresión pero para para el caso yo prefiero esta forma bien a medida que uno haga ejercicios podemos resumir en un solo comando ico la salida de múltiples variables básicamente con esto se sugiere que se prefiere la primera forma cuando una cadena encerrada entre comillas dobles contiene una variable en su interior esta se trata como tal por lo tanto se utilizará su contenido para el almacenamiento veamos esta situación la variable día tiene el valor 10 entonces ahora la variable fecha va a quedar con hoy y esto es una variable observemos que empieza con el signo dólar hoy es 10 cerramos comillas ese será el contenido para la variable fecha y lo que se imprima es este texto así de práctico conceptualmente a esto se le conoce como e interpolación interpolación de cadenas de caracteres así se le conoce bien hay un comentario adicional aquí es decir en la cadena se sustituye el nombre de la variable día con el contenido de la misma lo que acabamos de explicar una cadena se puede definir sea con comillas simples pero es importante tener en cuenta que no se sustituyen las variables simple damos comillas simples es decir si aquí escribieramos o sea en lugar de esa expresión decimos fecha igual a hoy el valor de día es día explícitamente ese será el contenido de la variable fecha el valor de día no se sustituye por éste hay una restricción pero si tenemos cadenas fijas como estas o cadenas está estáticas de esa forma pues está bien utilizar las comillas simples veremos que en muchos casos se utiliza el concepto de sustitución de variables o interpolación dentro de un string en php por lo que nos acostumbraremos en un principio a utilizar con comillas dobles para definir los string en nuestros programas bien aquí viene un problema resuelto este lo abordaremos en el siguiente vídeo por ahora dejamos así muy bien